La historia biográfica del siguiente personaje es tan impactante que te recomiendo que la leas El más grande de los ídolos que ha tenido el boxeo mexicano Chango Casanova llegó en 1932 haciendo peleas cuando menos una vez por mes por un lapso mayor a dos años Agarraba toneladas de ovaciones y admiración de la gente Su carrera se extendió a lo largo de 16 cosechando triunfos con 106 peleas en total 81 de ellas ganadas Casanova se convirtió en el primer ídolo de nuestro boxeo con un estilo pícaro con el cual arrastró a multitudes Increíblemente fuerte, de un impacto tremendo Un peleador verdaderamente excepcional, Rodolfo Casanova